Hola a toda mi gente de Montevideo de Uruguay, mañana es el concierto aquí en vuestra tierra y estoy deseando que pase el tiempo para poder disfrutar con todos ustedes. Os quiero muchísimo, nos vemos. Bueno, pues ya estamos listos para la prueba de sonido, aquí en Montevideo, que ha coincidido con el partido del Atlético de Madrid y el Barça. Pero no pasa nada, venga, estamos muy contentos, muy felices de llegar aquí a Uruguay. Si al mirarte miraras yo sería un espejo, y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo, acharías la prisa devorando el tiempo. Es el octavo concierto, ya vamos pa' que. Bueno, la gente estaba muy eufórica porque cuando estábamos poniendo los vídeos de la Costa de Almería, estaban cantando de 10.000 maneras, así que estamos contentos. Vamos pa'lante, ¿vale chicos? Venga, venga, venga. ¡Costa de camarón! ¡Buenas noches mi gente de Uruguay! ¡Qué bonito se ve el teatro de verano, por Dios! Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, puede ser rico que lo que ya tienes. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí. ¡Ah! ¡Ah! A veces el corazón te depara momentos como estos, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Siempre he utilizado la música y el cariño de la gente para curarme, para siempre tener una sonrisa. Somos herederos de sangre, en muerte y en vida, somos herederos de amor. ¡Cállate, mirate, 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 mirate. ¡Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, 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 pero no, pero no. Sí, pero no. No, pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes, sí, sí, pero no, pero no. Un aplauso es nuestro para vosotros Y todo el cariño que nos habéis brindado Si señor Gracias Uruguay Estoy enfórico porque Me lo he pasado super bien Te lo prometo Wow Vámonos Que fuerte eh